¿Pudiste hablar con tu papá? Claro, sí, 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 muchísimo. No, bueno, es que yo realmente salí del clóset muy joven, o sea, a los 15 años. Caí en blandito, o sea, mi familia lo más, lo máximo, nunca tuvieron un problema. Y entré a hablar con él y me dijo como, ay, ¿uno? Ya lo sabía, ya me lo sospechaba, pero la verdad es que estoy muy orgulloso de ti. O sea, yo pensé que iba a ser más difícil porque como era un señor más grande, él sí es de otra época. Como te digo, mi papá era un hombre que abrió su corazón y su mundo. Y aparte de la decisión de salir del clóset, yo me acuerdo, eso sí me acuerdo que era... ¿O no lo digo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón sin filtros. Eso me lo aplauden, me dicen bien, Matilde. Pues aquí, mire, el invitado, la invitada, quien venga, está en su casa y puede decir y no puede decir lo que se le dé la gana. Y hoy tengo el gusto de platicar con un muchacho, la verdad, muy guapo, muy talentoso, que lo conozco desde que era chiquito, que conozco a sus papás, conocí a su papá, conozco, tengo una muy buena amistad con su mamá, y yo le pedí precisamente a Maribel que me diera el teléfono. Bueno, señoras y señores, con ustedes, el señor Aldo Guerra. ¡Bravo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Qué fuerte se siente! ¡Señor de la canción! ¡Pero ya, ya sé, el señor Aldo Guerra! ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, muy bien, Matilde. Muchas gracias por recibirme aquí, en tu casita, mi casita ya. Claro, por supuesto. Estábamos haciendo Memoria Cristóbal y yo que te fuimos a ver el teatro en corto hace unos cinco años. ¡Órale, sí, cinco años! ¿Verdad? Unos cinco años. Y la verdad, pues tienes un talento, un chamaco, que emanas buena vibra, te involucras con el papel, y bueno, pues traes una dinastía. O sea, tu papá, Rogelio Guerra en paz descanse. Sí, sí, mi padre. Pues empezando por ahí. A ver, vamos a empezar por el principio. Vamos, a ver. Vamos a empezar con una mamá que también estuvo en la artistía de Maribel, Maribel Robles, ¿verdad? Sí, claro, pues ella se formó, estudió en el CEA, todo, empezó a actuar mucho con su papá, con Germán Robles. Con el abuelo, ¿verdad? Hicieron giras y todo, pero bueno, ya cuando entró la vida de vida, pues decidió ser mamá y vaya que es mamá, mamá. Oye, y bueno, tú la fortuna y el honor de, pues para nosotros un primer actor, un hombre muy querido, muy reconocido, don Rogelio Guerra en paz descanse. Sí, y de ahí viene... Pues esto, esto quién soy. Por supuesto. Claro, pues no sé, mi papá, digo, para ustedes es él, señor Rogelio Guerra, o esta cosa idealizada, para mí es mi papá, ¿sabes? O sea, era el tipo que en las mañanas me hacía el masajito y era súper divertido y hacíamos casadillas juntos. O sea, es como, como que no es Rogelio Guerra para mí, para mí es mi papá. Sí, ¿verdad? Sí, pero muy, muy hermoso. La verdad es que, que crecer en esa familia, pues sí me dio mucha dirección hacia mi vida. Desde muy chiquito pude, pude pisar los escenarios, pude conocerlos, pero la parte que más me gusta que es lo de atrás, ¿sabes? Que es la dinámica de, de, pues de camerinos, de echar las cartas en lo que te toca entrar a escena. O sea, como que todas las cosas son las que yo dije, ¡Wow! Cuéntame esa parte, vamos a empezar por el principio. Esa parte en donde Rogelio Guerra, bueno, un actor reconocidísimo, podría yo decir que a nivel internacional, porque las telenovelas llegaron a todas partes del mundo, del mundo, y bueno, dos hijitos que tu hermano, Carlos, perdón, y tú, pues tienen un papá muy famoso que en las telenovelas brilló con luz propia. ¿En qué momento llegas tú a ver un escenario? ¿En dónde te encuentras con una cámara? ¿Te llevaba tu papá? ¿Te acompañaba tu mamá? ¿Cómo fue? Cuéntame esa parte. Ah, pues creo que de lo que más me acuerdo fue a los siete años que iban a hacer una producción de Mary Poppins, ¿no? Y estaban buscando a los niños y por alguna razón me llegaron a mí, le dijeron a tu, a mi papá, como de, oye, tu hijo no querrá algo así. Y me acuerdo que me hicieron una pequeña prueba y de repente ya estaba por empezar la primera obra de teatro a los ocho años que fue Poppins el musical y era al lado de Lisette que ahorita está en Mamma Mía, Beto Castillo, increíble, y los niños éramos Regina Blandón y yo y estábamos debutando tanto Regina como yo era lo primero que hacíamos de actuación. Habíamos hecho, creo que, un curso de verano de comedia musical antes y de ahí fue como, ah, oigan, como que tienen aptitudes, como que se bailan, como que sí. Tú le dijiste a Rogelio y a Maribel, oigan, quiero actuar, papá, llévame a hacer teatro, oye, me gusta esto, ¿cómo fue? Creo que no, creo que más bien ellos me llevaron, pero siempre era muy involucrado, ¿quieres esto? de que sí, o no quieres esto, no. Es que antes de actuar yo empecé con clases de piano, desde los cuatro años tocó el piano y me llevaban bien chiquito y yo estaba ahí, muy feliz y ya de ahí como que, pues sí, yo la parte artística, pues ahora hacer teatro y ahora hacer otras cosas y es cuando empecé a hacer esta obra que fue Popinze Musical y fue el, pues un hermoso inicio, la verdad. Ya me imagino un chamaquito bonito de ocho años que se inicia sin barbas, pero no. Que se inicia en el teatro y ya me imagino ver a tus papás en la butaca, en las butacas viendo a su hijo debutar en una obra que no es cualquiera, ¿no? Sí, aparte fue una obra en la que después se involucraron en la producción tanto mi mamá como mi papá, o sea, le entraron al quite de repente y se volvieron socios de la obra y mi papá terminó actuando también, entonces tuve la oportunidad de actuar con mi papá y hacía de mi papá ahí en Popins, así es, y igual y mi mamá también se volvió productora, entonces hasta ya era una dinámica familiar de vámonos todos a trabajar al teatro. también entró a la obra, sí, se volvió una cosa ahí 100% de familiar. Para ti es muy normal, pero a ver, yo quiero que me platiques porque a nosotros nos gusta ahora sí que desmenuzar las cosas y como se debe, o sea, trabajar con Rogelio Guerra, trabajar con tu papá, no, yo creo que no era cosa fácil y no era cosa común, ¿qué se siente, qué sentías en ese tiempo estar trabajando con don Rogelio Guerra? Porque en ese tiempo tu papá ya era muy famoso. Sí, sí, muy, pero es que es la vida que yo conocí, ¿sabes? O sea, desde que tengo conciencia el salir con mi papá pues era una estrella, entonces toda la dinámica de vida siempre era como a raíz de eso y como la gente lo trataba a él, como que eso es lo que conozco, entonces de repente el trabajar con él pues era hasta lindo, no, 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 no podría decirte que para mí era como guau, estoy trabajando con un Rogelio Guerra porque pues no era mi papá, entonces, pero sí tenía una conciencia que era algo muy hermoso el estar trabajando juntos. ¿Eres estricto contigo? Cero, no, era un pan, o sea, es que eso es lo que... Ay, mira qué bonito dices, mi papá, era un pan. era un pan ese hombre, era muy bello, era muy cálido, muy cariñoso y muy relajado, ¿sabes? O sea, muy de dejar hacer, muy de, ¿qué quieres hacer? Órale, por ahí, sí, cero estricto, uno pensaría que por ser de otra generación o más grande, quizá. O por el nombre, la dinastía, no me vayas a hacer quedar mal, ¿no? Cero. Cero, yo creo que él jamás me echó ni siquiera presión alguna como de, si vas a hacer esto, mi nombre está en juego, jamás, no. Se da, se da. qué raro, espero, haría que no, porque qué presión tan innecesaria para la vida, sí, de por sí, o sea, sí, de por sí, ya nada más por ser hijo de él, la gente te empieza como a comparar y a como, ¿y tu papá qué? ¿Vas a ser como tu papá? Y es como, sí, no, no va a ser como mi papá, voy a ser yo, pero, pues, sí voy a estar siguiendo esta línea que él tuvo, no sé, la fortuna de enseñarme, ¿no? De enseñarme la vena artística, el subirte al escenario, la disciplina, su entrega, el amor al teatro, que es lo que... Oye, qué porte, ¿no? Qué señorón, ¿verdad? Qué señorón, ¿no? Ese hombre se paraba y todo el mundo lo volteaba a ver, a donde entrar, a tener una presencia muy, muy, muy fuerte, imponente y luminosa, sobre todo. A ver, cuéntame esa parte, por favor, de, pues, un papá que iba a todas partes del mundo a promover sus telenovelas, los ricos también lloran. Hasta Rusia. Por mencionar alguna telenovela, bueno, marcaron una época. No, fue el inicio, fue el inicio de la venta de telenovelas a nivel mundial. Fue con esa novela. como chinita. O sea, antes de los ricos no existía la globalización de novelas, fue esa novela la que fue abriendo mercados por todo el planeta y que fueron a conocer las novelas mexicanas y pues fue con Verónica y mi papá. ¿Qué decía tu papá de los ricos también, George? ¿Te acuerdas? Pues era como, no sé tanto de los ricos, como que nunca hablé de eso, pero sí de lo que cosechó de los ricos. ¿Y qué cosechó de los ricos? Cuéntame. Pues, de entrada de esta fama internacional, a un grado de que cuando fue a visitar Rusia, había un golpe de estado militar y escogieron, hicieron votación a la gente y le dijeron que preferían que Rogelio Guerra diera el saludo de Año Nuevo en lugar del presidente de la nación. Y eso pasó, o sea, en 1992, al pueblo ruso, en la transmisión de Año Nuevo a las 12 de la noche, en lugar de presentarse al presidente a decir las campanadas y todo esto de Feliz Año Nuevo, era Rogelio Guerra con un traductor en vivo y él así todo lindo de que en México usamos las uvas y cada campanada nos tomamos una uva y los ruso se echaban un shot de vodka. Él se echaba una uva y ellos una vodka. Entonces, sí, o sea, tú dime quién ha cosechado algo así, ¿sabes? O sea, yo creo que ni De Niro puede ir a otro país y dar el saludo en lugar del presidente. O sea, sí fue un fenómeno muy particular. Entonces, él decía después de ese viaje que de repente en otro país eras como un dios. Y le dio mucha paz como decir inclusive ah, pues ya no hago nada más, o sea, yo me quedo tranquilo. Palomita, ¿no? Palomita, no le debo nada a nadie. Por supuesto. ¿Ustedes vieron la telenovela de Los Ricos También Lloran? No, no me maten, pero no he visto las cosas de mi papá. ¿Cómo? No tantas, las que me tocaron sí, pero como de ponerme a ver su archivo, casi no lo he hecho. Sí, no sé, igual en otra etapa me entrara como más curiosidad por ver toda su su bagaje, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sí, como que todavía digo, no, es que también verlo ahorita no sé, todavía siento cositas, o sea, de verlo así y actando es como ay, ok, claro. ¿Hace cuántos años se fue tu papá? Ya son cinco. Cinco años. Cinco en febrero, ya cumplió cinco años. Y entonces que llegar un papá con esa fama en lo que nos acabas de decir que yo creo que no se sabía, o sea, ve nada más y llegaba un papá como común y corriente. El papá de todos ustedes, ¿sí? Un papá lindo, sí. ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Tu papá le llevaba muchísimos años a tu mamá? Muchos, sí, 27. ¿27 años? Sí, si la agarró bien chavita. Bien chavita, ¿verdad? Pero bueno, nos enamoraron los dos muy, con esa diferencia de edad, pero... Y se casaron. Hicieron equipo muchos años. Mira, qué padre lo dice. Como 30 años estuvieron juntos. Guau. Sí. Y ahora sí que hasta que la muerte los separe. Literal, así fue. Guau. Sí, sí, sí. Yo no hubiera pensado eso, pero sí, literal fue. ¿Se notaba la diferencia en cuanto a la energía, la vitalidad, las ganas de estar? No. La verdad es que no, por lo menos casi toda la primera etapa de mi vida no. O sea, sí, ya los últimos años de mi papá, pues sí, ya. Sobre todo cuando se enfermó, cuando empezó con la cirugía. Sí, ¿verdad? Ahí lo empezó a limitar mucho la vida. O sea, ya el que no podía caminar tanto, que el bastón, que la columna, que la cadera, que las prótesis. La memoria, ¿te acuerdas? El Alzheimer, que le empezó a desarrollarse después. También, sí, pues todo eso fue un proceso donde empiezas a ver que una persona, pues empieza a decaer, ¿no? A apagarse poco a poco. Y bueno, es dolorosísimo porque es de las personas que más amas en tu vida y vivir ese proceso es... Fíjate que yo recuerdo... Horrible. Tu mamá, contacté una entrevista por medio de tu mamá para que llevara a don Rogelio a mi programa. Y entonces, yo estaba en televisión en Grupo Fórmula, entonces va a don Rogelio con Maribel, pero a tu papá ya se le estaban olvidando las cosas. Y seguramente tú lo sabes. Sí, sí, sí. Apuntador. Tu mamá, a unos metros, y entonces se hace cuenta que yo le preguntaba a tu papá, este, Rogelio, ¿te recuerdas a Verónica Castro? ¿Qué amistad hiciste con ella? Entonces, tu papá empezaba a decir algo, pero se quedaba un poco callado la mirada y ahí entraba Maribel. Sí, 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 esa fue la dinámica de los últimos años. ¿Qué corazón de tu mamá? Sí, una entrega absoluta. Exactamente, esa es la palabra. ¿Qué entrega? Una cosa de decir en las buenas y en las malas, chico, pero de verdad. Pero de verdad. De verdad, lo cuido muchísimo. Sí, ¿verdad? Pero yo creo que nadie ha cuidado a un ser amado de pareja tanto como ella. Ejemplar, ¿verdad? Sí, ejemplar. Cuidó que su imagen estuviera hermosa hasta el último día, justo esas cosas que cuando empezaba el Alzheimer, pues no queríamos como que se vea tan evidente, que fuera natural, pues no queríamos como que la gente se quedara con esa idea. Entonces, justo cuidaron las entrevistas que pudiera tener más elocuencia, que pudiera ir más rapidito, que hilaran las ideas porque él tenía claro siempre lo que quería decir, pero blackout como si no pudiera acceder a las palabras necesarias. Sí, ¿verdad? Sí, y se iba con él ya los últimos años a apuntarle en novelas, en teatro le apuntaba, o sea, iba a lo mismo, cachándolo y cuando veía una pausa rara, ¡fum! entraba a darle texto. Ese es tu mamá. Sí, esa es mi mamá. No, esas angustias que vivían en esos momentos porque era estar al límite, ¿sabes? Y era como que no se den cuenta, que no se den cuenta. sí, que no falle, ¿verdad? Que no falle. Sí. Sí, una carrera tan bonita como los que queríamos, pues que nadie que lo viera nunca saliera desfraudado. Claro. decir el nombre de Rogelio Guerra y ahora decir el nombre de Carlos y de Aldo Guerra, pues es un compromiso. Y yo te he visto actuar en teatro y te he visto en televisión y lo haces muy bien. ¿Qué ha faltado? ¿Qué se necesita para brillar con el talento y con la experiencia y con el background que tú tienes? A mí en específico, un poco de disciplina y apuntar hacia donde quieres ir, ¿sabes? ¿Por qué disciplina? Vamos a empezar. ¿Por qué un poco de disciplina? Disciplina. Creo que soy muy bueno para entregarme al trabajo ya conseguido, pero la disciplina que se necesita para conseguir los trabajos, la verdad es que soy muy laxo, a veces soy demasiado relajado, soy muy de fluir, me gusta que las cosas pasen, a veces me confío, a veces suena el teléfono y hay trabajo y es muy hermoso, pero la verdad es que luego pasan días, meses, años y no. Yo creo que me ha faltado como esa disciplina conmigo mismo de machetearle y buscar la chuleta. Esa es muy, muy personal. ¿Y qué más? No sé, un poco, no sé, yo creo que está mucho en mí, como también empecé a hacer televisión un rato, luego me desencanté un poco y luego dije, no, más bien quiero hacer teatro, que es como mi base, ¿no? Es donde yo me siento vivo, donde siento como que estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo. Entonces, ahorita estoy haciendo teatro y estoy, pero verdaderamente muy, muy feliz, muy, muy contenta. cuéntanos de este teatro que estás haciendo ahora. Ahorita estoy en dos obras. Estoy los miércoles en una que se llama Así de Simple y es maravillosa. Se trata de una pareja que corta, pero es muy creativa la manera en la que se cuenta porque cada personaje, en vez de ser solo él, es él con dos personajes más que es su conciencia y su corazón. Entonces, tú como público escuchas lo que está pensando, lo que está sintiendo y al final lo que filtra y dice, ¿sabes? Te puedes ver cómplice completamente de los personajes. ¿Cómo se llama la obra? Así de Simple. Así de Simple. Una obra argentina, hermosa, y justo mañana miércoles es el estreno. ¿Es comedia? Sí, es comedia, pero sales que te viste en un espejo. O sea, muy pocas veces he visto yo una obra donde digas ¡Au, au, au! Ese soy yo, ese soy yo, ¡Auch! ¡Ay, déjame! ¡Ya lo quiero ver! Reflexiva, más un poder. Sí, muy humana, muy, muy, muy humana. Hemos vivido que textos que dices es que yo los he dicho así he dicho esa frase o así me la dijeron. ¿Dónde se presenta esta obra? En el foro Lucerna del Conjunto Milán. ¡Ay, qué padre! Sí, hermoso. Los miércoles a las ocho y media. A las ocho y media. Y la otra obra se llama Lavar, Peinar y Enterrar que es los sábados y domingos justo en el foro de la gruta en el Centro Cultural Helénico y es hermosa. Esa sí es comedia absoluta, farsa, un tono subidísimo, hermoso, sobre un asalto que ocurre en una estética con dos personas que son muy nuevas asaltando y todo sale mal. O sea, es muy comedia de puertas, muy de enredos y sí, es una experiencia muy divertida, la verdad. Es que la estoy gozando. Tú nada más hablas de teatro y tus ojos y tu expresión y tu voz explotan. ¿En serio? ¿Eres tú? Sí. ¿Eres tú? Sí, me hace muy feliz. De verdad que sí. Sí, me llena mucho, la verdad. Entonces quiero ahorita como encontrar un balance, como que ahorita, ya que estoy bien nutrido del teatro, puedo regresar igual a hacer televisión, ampliar a las series, hacia el cine, hacia donde venga. Pero también todo tenía un tiempo, ¿no? Siento que también enfrentar lo de la muerte de mi papá fue mucho más difícil de lo que creí. Me tumbó mucho más de lo que yo pensé que me iba a tumbar y fue como... ¡Pah! Como que en un momento solté. Dije, esto me vale, esto ahorita no me importa. O sea, después de que se te muere tu papá, las cosas se revaloran. Entonces es como algo que tenía mucho valor, de repente dices, esto, esto, neta, no importa. Sí, ¿verdad? Esto no tiene valor. Entonces es como que ha sido un proceso, un duelo duro. Sí, sí. Muy duro, pero ya estamos mucho mejor de salida, entendiendo que él se fue, pero mi vida sigue, ¿no? Y mi vida es hoy. Y si no me acerco a donde quiero, pues se me va a también pasar el tiempo. Y tienes todo, tienes todo para hacerla, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo quiero hacer un paréntesis para que sepan de la familia de Rogelio Guerra en Paz Descanse, que es Maribel, Aldo y Carlo. Y las, las roscas de Reyes es algo maravilloso que quiero que tú nos cuentes, pero mi paréntesis viene aquí, que la devoción con la que estaba Rogelio Guerra en las últimas roscas, en la silla de ruedas, papá, este, Rogelio ya no hablaba, con su mirada veía la fiesta, la reunión, pero ustedes sumamente presentes, sumamente dedicados a tu papá, o sea, a lo mejor no sé si oía, si entendía, era así, pero la verdad una familia así. Sí, sí, pues digo, como todos problemas, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? Pero al final le da como esta cosa de, pues este hombre nos dio la vida adentrada a todos y nos dio una vida muy hermosa y muy digna, o sea, si este es su despedida, pues tenemos que hacer todo lo posible por cuidarlo ahora a él, ¿no? Y, pues sí, nos encargamos de eso, fueron tres años bastante difíciles y sí, justo en esa rosca en la que ya andaba mi papá ya, porque ya le había dado la embolia, entonces sí, como dices, no sabíamos que tanto entendía la situación, que tanto, sabía dónde estaba, quiénes éramos todos, esa parte al final siempre fue un poco dudosa, pero, bueno, involucrarlo como se pudiera, ¿no? Pues estaba ahí, que estuviera ahí, que se comiera su rosquita. Ay, mi vida. Y todo, y pues lo de las roscas, pues sí, es un de Bralle, muy tradición de nosotros. Ay, esto es encantador, cuéntale a la gente, por favor, la tradición de la familia. De las roscas de los Guerra. De los Guerra. Sí, pues empezó. Así es, ¿verdad? Sí, las roscas de los Guerra. Ajá. La tradicional, así la anuncio a mi madre, ya, pues sí, ya, más de 30 años, yo creo que sí, ya es tradicional. Justo empezó cuando yo nací y empezaron a hacer como reuniones de amigos de la rosca. Porque son muy amigueros, Maribel es muy amiguerosa. Somos re amigueros, pues es que ahí están los ricos de la vida, sino que todos solos, digo, también estar solo es rico. Pero bueno, y entonces, hace 30 años. Hace 30 años empezaron estas reuniones, hacer las roscas, porque era como año nuevo, la gente la pasaba con la familia, ¿no? Entonces, la rosca era un buen pretexto para ver a tus amigos y empezar el año. Ajá. Y de ahí fue evolucionando y de repente empezaron a hacer las rellenas, que sí, rellenas de chantilly, que de Nutella. Y de repente, se empezó a hacer como la bomba de que ya hay roscas rellenas por la ciudad. Y nosotros habíamos empezado con las roscas rellenas, pero muchos años antes. ¡Claro! Será como, ¿cómo no? Es de la rellena. Algo nos faltó ahí, de que, eh, registrar. Y empezamos, ahí todavía hasta mi papá era muy activo y empezábamos a probar nuevos sabores. O sea, ¿tu papá le entraba a todo esto de la preparación de la rosca? Sí, él era muy creativo porque era bien goloso, como yo. Bien goloso, el dulce nos vuelve locos. Entonces, él propuso una de, era cajeta con rompope y nuez. Entonces, era así, hacer la mezcla, rellenar la rosca y, pues bueno, de ahí ya nos fuimos, pero como hilo de media y ahorita ya nuestras roscas están rellenas de rajas con papa, de mole con pollo, de atún, chipotle y frijoles. La última, que es la innovada de este año, fue de alambre, de bistec. Entonces, hice un alambre de bistec con queso. ¿Tú lo hiciste? Claro, yo hago todos los rellenos y entonces ya todo el relleno, pero un alambre así, sabrosísimo, toda la rosca rellena y arriba le eché chicharrones de queso en vez de las costras de azúcar. ¡No! ¡Qué exitazo! ¡Qué devorada! O sea, salió y así, ¡up! Se la acabaron rapidísimo. Fue la primera que se acabó este año. Oye, ¿y no se les ha ocurrido meter un negocio? Hacer negocio, ya sé. No, no, no te estás tardando. Pues sí, sí, igual este año es el momento de emprender. La verdad que, pues ya tenemos un know-how muy maravilloso. Oye, Maripaz Banquel se hace sus pasteles. Los panes maravillosos de Maripaz. ¡Claro! El pan de naranja de esa mujer. El pan de naranja. Compren ese pan de naranja de Maripaz. Yo compraría también las roscas. Oye, pero falta algo, las velitas y las palabras. Como hacemos este momento es una ceremonia muy bonita para empezar el año. Es una ceremonia, con amigos. Entonces, a cada quien le damos unas velitas. Pero ahora, es una fiesta donde 60, 100 personas, o sea, en las roscas, no es como tres amigos en la sala. No, 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 se vuelve un fiestón. Entonces, todos tenemos una velita y hacemos una pequeña ceremonia donde clavamos la velita en un lugar de la rosca. Todos intencionamos algo que queramos este año, algo como que en lo que quieras empezar el año, en amigos, en amistad. Y pues ya todos soplamos esas velitas y empezamos ya con la comodera de la rosca. Y ahora sí a partir la rosca. Sí, y a cada quien a que le salga el muñeco y que se moche para los tamales. ¿Y qué va a pasar después cuando llegan los tamales? Pues también se hace la de los tamales y la tamaliza. Y aquí, lo que hacemos nosotros, en vez de hacer los tamales, hacemos los atoles. ¿Y los atoles? Cuenta eso. Es que el arroz con leche es maravilloso. Y ya este año empezamos a hacer el de mazapán. ¿Tú? Sí. Yo, bueno, yo con mi madre y con Claudia toda la vida, pero el de mazapán, el de nuez, el de cajeta también es maravilloso y el de arroz con leche. Oye, no me digas ya porque me paro de este trinco. Son muy golosos. Estás tocando mi tema favorito. Los tamales, no sé, los hacen ustedes. Eso no, todavía no nos hemos entregado tanto. Si no, yo me paro y me voy porque ya es mucho. Humillada. No, ¿qué familia más bonita? Esto, como dije al principio, es una plática de amigos, de familia y de entender lo que tus papás han hecho en ustedes. Claro. O sea, yo te veo disfrutar. A mí me tocó, se me hacía agua la boca, un día que estabas innovando con la de gancito. Uy, la de gancito. Y ahí lo ves así aplastando los gancitos y echándole a la rosca y el entusiasmo. Es una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta para preparar todo, ¿verdad? Sí, es una gran fiesta para nosotros, para empezar el año y conectar con la gente que realmente queremos y aparte brindarles algo, ¿no? Que es como, pues amor. Amor, exactamente. Tu hermano también, tu hermano es más serio, Carlos es más serio. Sí, o sea, tiene su gran sentido el humor, pero sí, sí, él va por la vida un poquito más serio. Aparentemente, porque yo con él es súper bicharachero, pero sí, ante otras cosas y otras personas, él se pone más serio. ¿Cómo te llevas con tu hermano? Mi hermano, bien, muy bien, sí, muy lindo. La verdad es que ha sido también procesos de vida de que a veces chicas muchísimo. no son hermanos. Exactamente. Si no, no sabes. Si no te gritas con tu hermano, no es tu hermano. Pero también somos bien cómplices, somos también muy, muy buen equipo y siempre estamos ahí para el otro. Sí o sí, y también nos la pasamos muy bien juntos, o sea, nos divertimos. Oye, y hablando de otra cosa, te veo en las redes sociales y publicas unas fotos con otro hombre muy parecido a ti. Cuéntame esa parte. Pues bueno, ya no estoy con él. Ya no está. No, ya no estoy con él. Se parecían, ¿eh? Se parecían. Amamos esa parte. Sí, así me lo dijeron. Sí, me lo dijeron bastante, que sí, éramos hermanos. Muy guapos los dos. Habla de la versión rubia y salvaje de Tarzán de mí, pero sí, 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 es una relación muy hermosa, la verdad, muy, muy bonita. Lo conocí hace ya como cuatro o cinco años y éramos amigos y de repente empezó la pandemia y fue como, hey amigo, ¿qué onda? ¿no? Como que algo más. Ajá. Fue como, a ver, y ya nos vimos y empezó a surgir esto que era mucho más que amistad y la empezamos a pasar muy bien y empezamos a viajar y nos enamoramos, pero Dios, sí, estuvo muy hermoso. ¿Y qué pasó? Pues la vida, este, la vida. En este momento yo seguía un poco con mi duelo de lo de mi padre, seguía un poco desmotivado con el trabajo. Sí, yo no estaba como en mi mejor lugar como hacia afuera, hacia el mundo exterior. Te entiendo. Pero estaba en un lugar muy hermoso con él, o sea, de crear como casita, de crear experiencia de vida, de pareja, muy, muy hermoso. Y pues un momento eso empezó a chocar, o sea, que no estábamos, él, porque aparte él es así de... Él no se dedicaba a la artesiana ni nada. No, no, pero tiene ahí su lado medio artístico, él pinta, pero tiene unas galerías de arte, ella se dedica a la producción, sí, hace muchas cosas, él va con todo, ese hombre, nada lo para. Y pues sí, en un momento esta dinámica no cuajó, lo intentamos, lo súper intentamos. ¿Ya para que lo hayas publicado? ¿Ya para que lo hayas dicho? Claro, sí, fue un gran paso para mí. Dije, guau. Sí, fue un gran paso, pero es que ya no tenía dudas, estaba completamente enamorado, era como, ¿por qué no se lo pudo decir al mundo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y yo veía a todos enamorados, subiendo sus fotos, y yo así como, pues tú me has enamorado y ni saben. Y ni les he dicho. ¿No pudiste hablar con tu papá? Claro, sí, 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 muchísimo. No, bueno, es que yo realmente salí del clóset muy joven, o sea, a los 15 años. ¿Cuántos tienes ahora? 31 cumplí. Ay, y los comíaños. Fue a tu cumpleaños hace poco, ¿no? Sí, la semana pasada, el lunes pasado, cumplí 31. y sí, pues fíjate que yo, ¿a los 15 años? A los 15 yo ya sabía, era como, claridad absoluta, era, ¿no? Sí, que definitivamente sí. Contigo sí. Pues fue un proceso, la verdad, para normalmente lo tortuoso que eran esas épocas, para mí me fue muy bien, muy tranquilo, caí en blandito, o sea, mi familia lo más, lo máximo, nunca tuvieron un problema, yo estaba nerviosito, obviamente, es una etapa donde crees que tienes el secreto más grande de la humanidad, y lo tienes aquí, y piensas que todo el mundo te va a rechazar, y piensas que todo va a ser más difícil por esto, ¿no? Y de repente un día, y mi mamá, este, me cachó ahí, de que unas páginas de adulto, ¿tu mamá te cachó? Sí. Yo, ups, y de que el historial, es que no sabíamos esas cosas. Ah, no borraste. No borré el historial. ¿Y qué te dijo Maribel? Pues estaba medio sacada de donde era, me dijo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué estás viendo hombres? Y yo, porque soy gay, o sea, porque soy gay, man, de que sí, esto soy. Y ya fue como, ¿qué? La sorpresa, primero se lo tomó un poco como el shock, ¿no? Yo era un ratote, pero no, no era como desde un rechazo, o sea, era más como de, ay, no quiero que tu vida sea más difícil, no quiero que te discriminen, no quiero que, que no tengas trabajo, no quiero como que, todo lo que simbolizaba para ella, una mujer que creció en los 70's, claro, el ser homosexual en este mundo, ¿no? ¿Y tu papá? Mi papá, increíble. ¿Se lo dijiste o se lo dijo Maribel? Sí, 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 ah, yo estaba como nerviosito, preferí que se lo dijera a ella, pero toda la misma noche. ¿Todo en el mismo día? Todo fue el mismo día, hermano, papá y mamá, fue una noche de, a ver, poner las cartas en la mesa, y en eso, pues ya le dijo, y entré a hablar con él, y me dijo como, ¿uno? Ya lo sabía, ya me lo sospechaba, pero, la verdad es que estoy muy orgulloso de ti, que tan chiquito sepas lo que quieres. Esas fueron las palabras de mi papá, cuando le dije que era gay. Esas fueron las palabras de Rogelio Guerra. Imagínate, o sea, yo pensé que iba a ser más difícil, porque como era un señor más grande, sí, sí, él sí es de otra época, él sí creció en los 30, en el 36, o sea, yo iba a pensar como que, lo duro venía de él, pero la verdad es que, como te digo, mi papá era un hombre que abrió su corazón y su mundo, conocía a muchas personas, era muy amigo de muchas personas homosexuales, y era como, para él, no era un tema. Bueno, que le han de haber tirado. ¿Qué? El que hay. Era tu papá, yo creo que, bueno. Porque somos de lo peor, entonces las lanzadas, que les han de haber tocado, y el toreando bien amable a todos. Bien amable, bien decente. Bien decente, súper, 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 pero nunca he visto a sentir a nadie mal al respecto. Y ahora yo he visto. Y a mí, pues mucho menos. Ahora, en la marcha gay, he visto a tu mamá apoyando, y de la vida, y. Claro, pues eso empezamos a hacerlo hace poco, que porque fíjate que el orgullo es algo muy difícil de sentirte orgulloso, ¿sabes? O sea, entiendes por qué viene este juego, porque de repente, pues lo asumes y dices, ok, esto soy, ¿no? pues como venga, y empiezas a sortear la vida, sí, pero hay una parte de ti que sigue, pues siendo homofóbica, como te criaron, que sigues rechazando esa parte de ti, como te criaron, ¿sabes? Y poco a poco, yo me acuerdo que al principio decían, no, ¿por qué marchan? ¿Por qué? ¿Tú decías? Claro, muy al principio, si los heterosexuales no marchan, ¿yo por qué tendría que marchar? Sí, esa era mi mentalidad en ese momento, no entendía realmente el por qué del orgullo, hasta que dije, es que sí, estoy harto de sentirme avergonzado de ser quien soy, o sea, aquí, aparte no te le hago daño a nadie, y ya esa vuelta de tuercas tan hermosa que empieza a pasar cuando conoces más gente, y ves que el mundo está lleno de diversidad, y que es así de que una explosión de géneros y de toda la gente que está expresándose, es hermoso. Y dices algo que es lo más sensato de tu vida, o sea, no le haces daño a nadie, entonces, ¿qué? ¿no? Entonces, déjenme en paz, o sea, por completo. Y entonces ya entraste a la marcha. Sí, y entonces ya entendí lo que es ir y ponerte bien feliz, decir esto soy, y compartirlo con tanta gente que va, y que se junta, y que se logra esta, pues esta fiesta de hermandad LGBT, que es maravillosa. Aldo, ¿has de tener un pegué? ¡Ah! ¡Ay, ya, ya! ¡Estamos en fin! Con las chicas, debo decir, con las chicas siento que les gusto más. O sea, yo fui con mi novio el domingo al péndulo, y íbamos a cenar, y llego y dije, ¿qué es esto? O sea, estaba sentado con unos amigos, dije, no, no, no. Y le digo a Orlando, oye, creo que lo conozco, porque yo ya volteaba mucho para verlo. O sea, es que eres muy guapo, muy varonil, ¿te sabes? Poquito. ¡Ah! Cositas que ya me, son mis herramientas también, si las puedo utilizar, pero... Entonces, tienes un pegué tremendo, ¿con las mujeres más? Con las mujeres más, diría yo. Pero sí, también tengo mi pegué. No, bueno. La paso muy bien. La paso muy, muy bien. No, claro. Te sabes guapo. Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Un poquito, sí. ¿Ayuda a ser guapo? Claro. ¿Sí? Sí, o sea, siento que, que un poquito sí, la gente como que, y no sé si solo es como el guapo, o también la simpatía, pero como que el combo. Ajá. Yo siento que la gente me pone menos, como resistencias o barreras, como que soy digerible, muy fácil de... Eres un chavo muy seguro. Esta pregunta que te acabo de hacer, la he preguntado muchas veces, y lo pueden ver en mi canal de YouTube. Cuando les digo, ¿te sabes guapo? Pues, oye, importa que tú seas hijo de un famoso, pues, pues, o sea, y tú muy seguro sí me sé guapo, no, no importa. O sea, qué padre. Pues, ha sido un proceso lindo. Qué padre, De conocerme y de... Y de reconocerte. Y de reconocerme y que no está nada más. Que ayuda a ser guapo. Claro que ayuda. Es como patear algo que es un regalo, pues, aprovechalo. La verdad es que todo lo que te abra puertas, yo creo que está bastante bien, ¿no? Es como lo mismo, me han preguntado mucho, ¿cómo es mi papá? ¿No? Como de que si ser hijo de mi papá, me abre más puertas de las que me cierra, o me cierra puertas o lo que sea, y para mí es como, pues, sí me abre más puertas, yo creo, o sea, muchos más de las que me cierra, y si me ha cerrado puertas, ni me he dado cuenta, la verdad. Y sí. Y lo que dices, aparte del carácter, ¿no? Como, y bien, es un combo, tienes un combo. Sí. ¿Es difícil esta carrera? Yo creo que... Es muy machetera, es... Es... No sé si es difícil, pero siento que es demasiado... como impredecible. Sí, ¿verdad? Es demasiado impredecible, hay demasiados factores en el aire, que no solo tienen que ver contigo, sino hay demasiadas cosas que tienen que pasar para que pum, 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 vayas. No sé, también en un momento, el por qué lo haces tiene mucho que ver. O sea, antes, como que la idea de ser famoso era algo importante, ¿no? Como el... Quiero que me reconozcan, quiero esto, quiero esto, y de repente te das cuenta que eso no es la motivación real que te trae felicidad en absoluto. O sea, es... Quiero trabajar, quiero contar, esta historia, quiero hacer ese personaje, quiero... O sea, lo que me hace feliz a mí, no por el estímulo exterior. Claro. Porque si no, yo creo que ahí es donde te vas y pones todo tu valor afuera y te derrumbas. ¿De dónde te viene ese trabajo interno de que te leo y tu misión es ser feliz? Exactamente. ¿De dónde te viene ese trabajo? Mucha terapia o mucho trabajo interno. Mucho trabajo interno. Inclusive el ser homosexual, ¿sabes? O sea, el hacerte esas preguntas tan chiquito de... estoy yendo en contra de lo que me estás diciendo. Entonces, me estoy cuestionando todas tus enseñanzas. Entonces, pues ya te sigues. O sea, no cuestionas solo una, cuestionas la que sigue. Y aparte, la decisión de salir del closet, yo me acuerdo, eso sí me acuerdo que era o no lo digo y voy a ser tremendamente infeliz toda mi vida o lo digo y pues que venga lo que tenga que venir. Y ahí yo me acuerdo que justo la decisión fue mi felicidad. O sea, sí me acuerdo que mi decisión fue por mí. ¿Por qué? Porque yo no le veía nada de malo. ¿Sabes qué? Eres lo hermoso. Que era como... Yo no quería contagiar al mundo de que no estoy mal. Me tocó ser como una persona que me tocó enseñarle a muchas personas. Fui como la primera persona homosexual que trató a muchos de sus amigos. O sea, mis amigos, quizá fui el primer gay que conocieron y que amaron, ¿sabes? Para muchos les enseñé a amar de esa manera como de ¡Ay! Es que claro que te amo y tú haz lo que tú quieras con los vatos, yo con chicas y ya. Sí, sí, sí. Pero fue un proceso. Antes era muy didáctico. Yo me encantaba como informarles. Era... Yo tenía una paciencia absoluta para enseñarle a la gente como que LGBT es lindo, es bueno, es normal. Ajá. Y ahorita vas nomás impaciente. Ya es como para ahorita no has entendido de que también te toca poner de tu parte, ¿sabes? O sea, también te toca hacer tu chamba e informarte de lo que está pasando y abrir la mente. No podemos seguir así. O sea, nos toca, nos toca despertar y nos toca ver a la gente como personas. Y ya, personas. Por supuesto. ¿Ahorita tienes pareja o no? No, ahorita no hay un solterillo. Ay, porque es divertido ser soltero. No sé si te han contado. Pero es muy maravilloso. ¿Te portas muy mal o no? Sí, muy mal. ¿Te portas? Muy mal. O sea, muy bien. O sea, te lo pasas muy bien. Me paso bomba. Sí, sí, sí. La verdad es que me encanta. Me encanta conectar con personas. Soy muy, muy sexual. Me fascina ese lado mío. Me encanta explorarlo. Soy, tengo muy claros mis límites, ¿sabes? Entonces, dentro de esos límites he encontrado una libertad de expresión maravillosa y me conozco cada vez más. Pero que no una pareja te dé estabilidad para decir ya, shh, aquí, tranquilo. No. Yo no lo veo así. No quieres eso. No, quiero un compañero con el que nos podamos hacer hacer muchas cosas que nos gustan. Ajá. O sea, quiero un cómplice más bien. O sea, un gran amigo, un gran pareja cómplice en el que yo pueda ser yo mismo siempre. Al que no le tenga que ocultar nada, ¿sabes? Al que sepa con quién está, que no le cuente una idea y por atrás haga otras cosas. ¿Tú eres celoso? Ciertas cosas me provocan celos, pero la verdad es que me considero muy poco celoso. Pero yo creo que contigo sí han de ser bien celosos, ¿no? ¿No? Más o menos. O sea, no sé. Siento que yo me esfuerzo mucho por que mi pareja sepa que confía en mí, que estoy ahí para él y que no tiene de qué preocuparse, ¿sabes? Digo, o sea, planteado, desde que a mí me gusta el mundo de las relaciones abiertas, o sea, creo en que la monogamia no es lo más llevable, la verdad, pero eso no quiere decir que no tengas una pareja, ¿sabes? O sea, esa parte de conectar con una persona en tantos ámbitos de tu vida es maravilloso. Solo creo que en el sexual no depende de todas tus relaciones. No, tranquilo. Entonces, bueno, qué bueno que ahorita no tienes pareja. Ah, claro, ahorita estoy. Pero bueno, también con mi expareja intentamos este juego mucho más abierto, de conocernos. Pero es que estás demasiado abierto, ¿no? Sí, siempre estaba muy adelantado. Sí, ¿no? Siempre se me ha dicho, pero pues, ¿qué te digo? Con conciencia y con cuidado. Claro, siempre con conciencia y con cuidado y con libertad y respetando siempre todo consensuado y que los involucrados sean felices. Yo, es lo que más me gusta. No me gustan las incomodidades, no me gustan los momentos el hacer mal por hacer el mal. No va con... Preguntarte si te vas a casar en algún momento está fuera de tus planes. Está fuera. Ahorita no lo veo por acá. ¿Y ser papá? Tampoco lo veo... De niño me veía muy papá. O sea, toda la etapa creciendo yo dije yo, voy a ser papá, voy a ser papá, voy a ser papá. ¿Ahorita? No, 31 años. ¿Qué? ¿Cómo quieren que tenga un hijo ahorita? Me lo estoy pasando bomba. Yo todavía quiero divertirme más, pero bueno, no es algo que descarto. No tengo idea cómo voy a pensar en 5, 10 años, 12 y de repente digo, wow, mi nueva misión en la vida es que quiero un hijo, ¿no? Es que mira, te veo como hablas, como miras, estás muy galán. O sea, ¿sabes cómo conquistar a alguien? ¿Sabes cómo moverte? Digo, también la parte actoral y eso te ayuda, ¿no? No, 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 yo me considero muy auténtico cuando yo soy yo. Sí, pero sabes hacer cara de galán y esos ojitos que volteas a ver a alguien y yo creo que se derrite. Vean eso, ahí eres tu papá. Sí, obviamente la carita de galante la puedo hacer, la 2, la 3 y la 5. ¿Cómo va? A ver, una carita. Esas son mis estrategias, esas son las armas, pero yo soy muy transparente siendo yo, o sea, en mi cara se me nota lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y eso es algo que a veces me trae problemas y a veces no, a veces es muy bueno, ser transparente es maravilloso, pero luego sí es como... Eres muy amiguero, ¿verdad? Sí, también me encanta, me encanta la amistad, o sea, los vínculos que se generan con esas personas que están para ti, que creces ya con los amigos, que eso es algo que ya está empezando a vivir, como ya alguien de 30, ya tengo amistades de 15 años, de 20 años, 10, y es un proceso donde paralelamente estás viendo cómo están creciendo tus amigos, eres testigo de sus vidas, ellos de las tuyas, es maravilloso la amistad, a mí se me hace, que me ha brindado los momentos más felices en esta tierra. ¿Qué le dices a la gente que no puede salir o que no, por temor, por miedo, por ignorancia, no puede o no quiere salir del clóset? Hombres y mujeres. Y trans, y toda la comunidad LGBT. ¿Qué le dices? Bueno, te diría que no hay prisa, te diría que no tienes que rendirle cuentas a nadie, que tu proceso es tu proceso, y es válido si nunca quieres salir, si quieres salir hoy, si quieres salir mañana, o cuando tú quieras, eso es totalmente válido, tú ve a tu ritmo, pero quizás a lo que le tienes miedo es mucho, mucho más pequeño de lo que tú te imaginas. Quizás tú lo estás viendo gigante, gigante, aplastante, y te lo juro que no es así. O sea, esta campaña tan hermosa del It Gets Better, de que la vida mejora, de verdad, se los juro que sí. Y entre más te conoces, y te aceptas, y te empiezas a amar, desde quien eres de verdad, y a dejar de rechazar esa parte, que es, aparte algo que te da luz, o sea, nunca vean eso como algo malo, es maravilloso, y les diría que se entregan a la experiencia, que hablen con personas, que sí, 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 que se abran, les daría esa invitación hermosa, pero sin prisa, ustedes a su tiempo, mis bebés, todos, LGBTs, los amos. Tus redes sociales, ¿cuáles son? En Instagram, estoy como Aldo Guerra, 92. Oye, trabajale más a la página, ¿no? Ya sé, ya sé, ya me toca. Aldo, ya. Tengo una relación bien acá con las redes sociales. Por ejemplo, no sé cómo poner un videíto, y soltarme como me suento ahorita en una conversación contigo, ¿sabes? O sea, esto, no sé hacerlo yo como, me ponerme y, y hola, ponerme a hablar así, algo me pasa, me bloqueo. ¿Harías tanto? Ay, puede ser. A lo mejor necesito algo, hasta así conversacional, porque siento que me suelto, y que. ve, ve, ve. Y que me podría funcionar. Sí, sí, sí. Que inspiras, que, y aparte, pues, taco, digo, ay, repíteme entonces tus redes. Estoy en Instagram y Twitter como Aldo Guerra 92. Esas son mis redes realmente en las que estoy. Entonces, estás en el teatro, repítela a la gente, por favor. Estamos en el teatro miércoles, en el foro Lucerna, así de simple, a las ocho y media de la noche, todos los miércoles, y lavar, peinar y enterrar, sábados y domingos, en el foro La Gruta, a las seis de la tarde. ¿Vas a estar en la marcha? ¡Claro! Mi mamá ya me dijo, vamos a ir a la marcha, ¿verdad? Y yo, sí, sí, claro. Ay, es que me compré unos pantalones. Ay, mamá. Ay, está bien, de ellos la más, así se pinta de color. Te la amo, Maribel, la amo, la amo. Y desde que empezamos a ir a las marchas juntos, fue muy bonito, porque es como, yo me acuerdo, la primera vez que quería ir, yo no quería que fuera, porque era como, no, yo quiero ir con mis amigos, y liberarme a mi manera, y no quiero que seas parte de esto. Ajá. Pero ella estaba como muy dándome que quería ir, y yo como, ay, está bien, vamos. Y ya que estuvimos ahí, dije, qué estúpido soy, o sea, era hermoso ver a mi mamá ahí festejando con todos, era como algo que no sabía lo mucho que significaba para mí, hasta qué estaba pasando, y yo estaba más bien como una adolescente. Sí, bueno, esa edad que chocan, ¿eh? Caen mal. Ustedes como hijos, dices, ustedes como mamá son lo peor, así que, parejo. Te quiero regalar una piedra. ¡Wow! Me encantan las piedras. Porque se termina el programa, pero antes quiero que tomes la que te lata, la que te vibre. Esta me llamó desde el principio. Está chiquita. Está chiquita. Pide un deseo, y compártenos, ¿qué quieres? ¿Qué necesita Aldo Guerra? Porque lo que traigas en mente, toda la gente que te está viendo, que somos muchísimos, vamos a poner la mejor de las vibras, para que eso que traes en mente se te cumpla. ¿Se los digo? Por favor. Quiero, quiero derrumbar esas barreras, que no me permiten dar ese siguiente paso, que yo tengo muy claro, y necesito encontrar esa fuerza, para volverlo mi prioridad. Y si ahí le echan energía para que pase, me va a llegar. La mejor de las vibras. Así sea. Muchas gracias. Ah, gracias. Qué bonito eres, ¿eh? De lo que me estaba perdiendo con tu entrevista. ¿Ya viste? Por fin. Por fin. Al fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde, por abrirme tu espacio. No, al contrario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristóbal, como siempre. Gracias, Paco, Diego, a toda la gente que hace posible este programa, a la gente de edición, de postproducción, y bueno, todos porque somos un mundo. Gracias por estar. Nos vemos la próxima semana. Si les gustó esta entrevista, denle like, suscríbanse a mi canal, y cualquier comentario, les prometo, que se los voy a contestar personalmente. Gracias, amigo. ¡Bien! ¡Bravo!